¡Mudida! Habían estado juntas Frente a una cámara de televisión No, profesionalmente De esta forma es la primera vez Es la primera vez Y te das unas gracias a ti A toda tu gente Al contrario Debernos invitar Pues espero que mi gente reaccione Porque la verdad Estamos muy idiotas Ya se lo dije Ya no me les falta el platote Para la baba ¿Verdad Fiqué? Te va a tocar Fue lo cuando llegues Bueno Este Fíjense que Qué gracioso Cuando llegué al programa Me comentan Ya me saben Cómo son de chismos Estos de chismos ¿No? En el equipo de producción Decían que en la junta Que tuvieron de producción Para preparar el programa Pues se reunieron Por primera vez Después de 10 años Sí, hace muchísimo tiempo ya Muchísimo tiempo ¿Por qué no se reunían? Es verdad eso ¿Por qué no se reunían antes? ¿Por qué no se reunían? Bueno, profesionalmente Es la primera vez Pero Fuera de eso Pues familiarmente Pues hablamos por teléfono Y nos comunicamos ¿Sí? Más o menos Habló mucho Se dice mucho Y ahora sí Que se critica mucho De que estaban peleadas Sobre todo Venían las noticias De Puerto Rico ¿Es cierto esto? Bueno, en realidad Pelea como pelea No Pero sí No te puedo negar Que hubo en algún momento De nuestras vidas Un poco de Pues de roce Y de cositas Pero gracias a Dios Uno madura Uno crece Y la vida te enseña Tantas cosas lindas Que aquí estamos Aquí están Juntas de verdad Y por primera vez Aclarado este Queremos decirles que Una pregunta Que sí se me antoja hacerles Es ¿Cuándo se enteraron Ustedes que eran hermanas? Esa es una historia Bien larga Es que eso es un tipo de telenovela De verdad te antoja Para una historia de telenovela Sí, es verdad Mira Yo llevaba ya 12 años En mi carrera artística Como vedette Cuando un día Un productor de televisión Me llama Y me dice ¿Sabes qué? Tienes una hermana Que se va a lanzar Como vedette Y la va a lanzar Nada menos que tu padre Yo dije ¿Cómo es posible? Él está ahí con ella Y yo Nunca conocí a mi padre Esa fue la primera vez Mi primer encuentro En mi vida Que conocí a mi padre Porque pues Desde que nací Nunca supe donde estuvo Ni nada ¿De tu mamá? Sí Pero pues Al sacarme del hospital Me sacó mi abuelo Y más nunca en la vida Supe de él Y entonces Cuando de repente Me entero de esto Yo digo Caramba Fue una especie De una emoción Entre coraje Y alegría Y no sé qué historia De verdad No te puedo contar Porque ya esto Hace 10 años Y pues De repente Dije Pero qué bueno Que apareció mi padre Por fin Ya ahora Lo voy a conocer Y yo cuando tenía 23 años Vine a conocer mi padre Por primera vez Nunca lo había conocido Lourdes ¿Nunca vivió Tampoco a ti tu papá? No, nunca en la vida Nunca Y nosotros vivimos Toda la vida En el mismo sitio Donde él conoció a mi madre En Santurcio, Puerto Rico En esa casita Que todavía vive en ellos Y toda la vida Pero Pues así pasó Así pasó A ver Lourdes Cuéntame ¿Cómo fue ese encuentro? Cuando te enteraste tú Que Iris era tu hermana Bueno Fue un día de las madres Precisamente Mi papá Siempre decía Que él tenía una hija Él decía Que tenía esta hija Pero no sabía Dónde estaba Él decía Bueno, yo creo que Ya yo soy abuelo Y nosotros pues Como somos hermanos aparte Bueno, dos Conmigo tres Iliana y Miguel Decíamos Caramba Tenemos un sobrino Qué maravilloso Pues así ve Búscala Vamos a buscarla Y entonces Pero sabía que se llamaba Iris No, no, no No sabía Esta día Que tenía una hija Pero no sabía Dónde estaba ¿Tú sabes lo que pasó? Que el que me saca del hospital Es mi abuelo Porque él se desapareció Dejando a mi madre embarazada Y entonces pues Mi abuelo Tú sabes que la gente De antes La gente del campo Como le decimos en Puerto Rico Son gente muy estricta Y mi abuelo decía Le pondré el apellido de su padre O le pondré el apellido de nosotros Que somos los que La estamos sacando del hospital Y entonces pues Mi abuelita Que en paz descansen los dos Y mi madre Dijeron Ay Ponle el apellido de su padre Porque como quiera que sea Pues algún día Ella lo va a conocer Yo sé que sí Y mi abuelo tan gentil Y tan maravilloso Me puso Iris Chacón Tapia Pero en mi acta de nacimiento Aparece El que me saca del hospital Es Antonio Tapia Que es mi abuelo Ya, ya, ya O sea que entonces Él no sabía ni cómo yo me llamaba Exacto Pero tú ya estabas trabajando No, pero esto fue Lo que sucedió es lo siguiente Que el día de las madres Mi mamá y mis dos hermanos Pues Y mi persona Nos fuimos a A un bingo A un bingo Era un juego Y entonces Nosotros fuimos a nuestro papá Y dijo No, voy a quedar viendo la televisión Y entonces Estaban dando el show de Iris Y él era O es todavía Fanático Podían ser Bien ferviente de Iris Y cuando regresamos Notamos Que Él estaba como así Él estaba como en shock O él Él se quedaba Tan serio Y pensativo Y nosotros Decíamos ¿Qué te pasa? ¿Recibiste una mala noticia? ¿O qué? Y él me dijo Nos dijo a todos Siéntese un momentito Que les voy a platicar algo Entonces ¿Se acuerdan de una muchacha? Que yo les decía Que era mi hija Que no sabía dónde estaba Pues este Ya la encontré Creo que es ella Y pero ¿Quién papi? O sea ¿Quién? El Día de las Madres Iris tenía a su señora madre En el programa Y entonces mi papá Está viendo el programa Y de momento Iris dice Quiero mandar un saludo A mi madre En el Día de las Madres A la señora Josefina Tapia Y ya tú sabes Que mi papá quedó En shock A su puesto Hasta ahí se enteró Que era su hija Bueno Esto verdaderamente Se los decía yo Que es una especie De telenovela Que realmente pues Les agradecemos muchísimo Que nos hayan acompañado Y que Nos hubieran permitido Entrar un poquito más En su vida Íntima Porque realmente Pues no tiene uno Ni por qué decirlo ¿Verdad? Pero es una historia linda Yo creo ¿No? Tiempo Decía la última palabra El abandono de su madre El que nunca lo conocí Y de repente Sale papá Y sale familia Y sale hermana Una niñez Bien fuerte Porque Pues Cuando uno es pequeño O sea Cuando uno es Ocho, nueve años O menos Todavía Uno siente esa necesidad Del padre Mientras tengas una figura Pues de hombre En la casa Pues ya tú te crees Que ese es Pero ya cuando tú Estás de adolescente Que ya Pues vas a la escuela Y tus amigas Te dicen Mira Y tu papá ¿Dónde está? Tú sabes ¿Y por qué no te vas a buscar? ¿O dónde? ¿Cómo se llama? Ahí tú ya te empiezas Tú entiendes A A A Centrarte dentro de ti A crear una imagen A ser bien introvertida A no querer hablar con nadie O sea Entonces ya Comencé a cuestionar Y cuestionar Bueno Mi papá Que es de la vida de él Porque No me ha venido a buscar Que ustedes hicieron Y en realidad Pues Así fue la vida ¿No? Y nosotros no somos quienes Para juzgar a nuestros padres Porque Pues Ellos Eran jóvenes En ese momento Y yo lo he perdonado Con todo mi corazón Y mi mamá Yo la adoro Pero la verdad Fue una infancia Y una niñez Bien fuerte ¿Cómo no? ¿Cómo no? Si debe de ser Te entiendo perfectamente Porque de alguna manera Oye Yo para decir lo mismo Pero ¿Tuviste ese contacto Con tu padre? ¿Te fue a ver? No más nunca Desde el día Que nos conocimos Pues que entonces Yalurde se lanzó Como vedette Y ese día Hicimos fotos De familia Y desde entonces No se ha vuelto a ver más O sea que esto fue En abril de 81 ¿Uno cuando se reunieron Por primera vez? Sí ¿Sí? Uy pero que sintieron Al verse De frente Y de repente Tú te enteras De que va a tomar La misma carrera Que tú Y dices Pues De verdad Que de repente Me dio un poco de Me dio coraje Me dio pues No sé qué Tú sabes Dije Dios mío Pero qué Qué está pasando Porque yo Aparte de todo eso Mi madre es analfabeta Yo me crio sola Me levanto Pues tú sabes La veía ella Cómo tenía que planchar En el vecindario Para sacar un dinero Para levantarme a mí Sin padre Vivo en una casa Humilde Con 13 personas más Entonces ya yo me voy Tú sabes Como que uno se va endureciendo En la vida A temprana edad Y entonces pues Pero mi mamá Siempre me decía Pero la gente No tiene culpa Dios no tiene la culpa A nadie Esa es la vida Esa fue la que te tocó vivir Y gracias a Dios Así lo he entendido Todavía Y todas las cosas Que me pasan Las puedo pues Analizar de esa forma Si tengo que pasar por esto Pues paso Con la mayoría de mi vida Y pues aquí estoy Aquí está Bueno Lourdes ¿Y tú por qué decides entonces Dedicarte a hacer vered Si sabías que ya Iris Se dedicaba Porque te gustaba Bueno precisamente O una especie de competencia O qué sucedía En lo absoluto A mí siempre me encantó El baile Siempre me gustó muchísimo Nosotros vivíamos en Chicago Y una maestra Me dio como regalo De despedida Llevarme a ver El cascanuece ¿Sí? Y entonces veía A las bailarinas Están hermosas Bailaban tan y tan lindos Que cuando yo llegué A mi casa Lo primero que hice Fue ponerme encima De las mesas Y hacer así A bailar Y a bailar Ajá Y desde ahí Me encantó tanto el baile Pero no era para dedicarme Era solamente Porque quería aprender Entonces comencé Unas clases de baile Cuando fui a Puerto Rico Con el señor José Betancur Para descanse Y nada Comencé mis clases de baile Fui adquiriendo técnicas Y nada Y las cosas de la vida O sea Un buen día El señor Paquito Cordero Me hizo una audición Yo me iba de azafata Me encantaba Los aviones Y todas esas cosas Y de momento Un buen día Este señor Paquito Cordero Me dijo Este Lurre Me gustaría hacer una audición Y yo dije Bueno Pues está chévere ¿No? Ajá Y al otro día Pues me dijo Ves a la oficina Que estás contratada Por tres años Y desde ahí Y hasta el día de hoy Y sabes que Que yo también Comencé con ese mismo señor Con Paquito Cordero Ay bueno Eso es lo que Fue mucha coincidencia Sí Cuando yo comienzo Doce años antes que ella Pues el mismo productor Me da la primera oportunidad Son demasiadas Por eso les decía Es una telenovela En serio Y deberían de hacerla Alguien la debería de escribir La gente que sabe hacerlo Quiero que sepan Que hay una llamada Pues creo que es muy importante Para las dos Si son tan amables De contestarla Es su padre Buenas noches Buenas noches Es muy saludable Ay no Buenas noches Muy buenas noches ¿Cómo está usted? Bien Por lo presente Gracias a Dios Ay que bueno Está usted en Puerto Rico Correcto Ajá ¿Qué le parece Que tenemos aquí A dos grandes figuras Dos grandes estrellas Dos bellezas Y las dos sus hijas Así es ¿Qué le parece? Muy Estoy muy agradecido Y muy contento De que estén En este programa Están escuchados Gracias De la señora Señorita Verónica ¿Y qué le parece Por primera vez juntas? Muy bien Esto es una Una bendición De Dios Y usted Este Está consciente De lo que está sucediendo En este momento Don Ante Bueno Yo creo que sí Porque no estoy muy seguro Pero sé que ellas Quizás me están Escuchando ¿Es cierto? Sí ¿Lo están escuchando? Sí Pues no sale La alegría Que yo siento Al saber Que me están Escuchando Ellas dos En este momento Igual Igual Al público Televidente Don Ángel A Iris Yo no la abandoné Nunca Yo fui a estar En el ejército Cuando ese tiempo En ese tiempo Mayormente Ella Tenía Tenía Su mamá Y entonces Aquí en Puerto Rico Yo estaba En el ejército Y del ejército Pues ella Cobró dinero O sea La mamá De ella Entonces Traté de conseguir La dirección Porque Donde residían En ese tiempo La dirección Fue cambiada La calle Y ahí Fue que Perdí El tiempo Buscándola Y buscándola Y nunca Pude conseguirla Hasta una vez En el canal No sé Fue que La vi A ella Y me dijeron Posiblemente Tu hija O esta es familia Tuya Le dije No sé Pero Continuó El caso Hasta un día De las madres Un día De las madres Me quedé En mi hogar Viendo la televisión Donde Apareció Ella Con su mamá Y ahí fue Donde yo Pude saber Que ella Era Mi hija ¿Qué emoción Se puede sentir Don Ángel Al encontrar Una hija Después de 23 años O qué se puede hacer O cuál fue su reacción Mi reacción Fue lo que usted No puede imaginarse Una alegría Que todavía La tengo conmigo Me imagino Pues aquí tenemos A sus dos bellezas Reunidas La verdad Los felicitamos Por tener dos hijas De ellas Tan talentosas Y qué bueno Que Dios Quiso encontrar A usted La felicidad Con ella Muchas gracias Don Ángel Y estamos a punto De felicitarlo Porque es casi Día De las angélicas De los ángeles De las marías De los ángeles Así que Don Ángel Felicidades Por sus dos hijas Y felicidades Por el día de sus santos Gracias por la llamada Gracias a usted Y a su Bueno No tengo ni palabras Para explicarle De tanto que quiero decir No hayo Muchas gracias Que el Señor Los bendiga a todos Y a mis dos hijas Gracias Don Ángel Muy amable Que todo le salga Gracias Que el Señor Los bendiga a todos Gracias Muchísimas gracias Y mucha suerte Adiós Gracias Gracias Esto es una Muchísima historia ¿Se los comenté?